Los dos emprendedores de Oscatec somos Rosabel Pérez y yo mismo, Miguel Ángel, y el motivo de empezar el proyecto fue porque yo dentro de mi sector de actividad, que era ya en el mundo del plástico, vi la oportunidad de ciertas aplicaciones que en España nos estaba cubriendo su posibilidad de fabricarlas y desarrollarlas. Los campos o mercados a los que nos dirigimos principalmente con las tecnologías que trabajamos en Oscatec son el mercado de dispositivos médicos, luego el mercado de todo lo que está relacionado con gestión de fluidos, la microfluídica que tiene aplicaciones en diferentes campos y en general para lo que son dispositivos de tamaño muy pequeño que requieren de micropiezas. En cuanto a las condiciones de trabajo y ambientales en las cuales se desarrolla el trabajo, hay que tener en cuenta que como uno de los mercados principales para los que trabajamos es el de dispositivos médicos y dentro de los dispositivos médicos hay aplicaciones que son, por ejemplo, que están dentro del cuerpo humano, eso exige tener unos entornos limpios, lo que se llama salas limpias, en las cuales se asegura que hay ausencia de partículas, ausencia de microbios y eso implica un mantenimiento y un rigor en los métodos de trabajo para mantener precisamente esas condiciones y que las piezas estén con ese nivel de calidad en cuanto a higiene que exigen esas aplicaciones. Lo particular de nuestro planteamiento del proyecto y de negocio era, aparte de cubrir unas necesidades tecnológicas para resolver una serie de piezas, sobre todo en el mundo de lo micro, de lo pequeño, era aportarle lo que muchos de nuestros clientes buscan, que es el tema de, por un lado, la confidencialidad en los proyectos, es decir, mantener, como son en general desarrollos nuevos, mantener la confidencialidad, dar mucha flexibilidad e implicarse mucho en los proyectos, porque son en general proyectos que requieren la combinación de diferentes elementos, tanto de tecnología, como de certificaciones, como de organización. Yo creo que desde el punto de vista de actitudes es muy importante el tener un, bueno, lo vimos claramente, el tener un gran espíritu de sacrificio, creo que eso es imprescindible, luego el buscar unos buenos apoyos, tanto a nivel de gente que te pueda asesorar en cómo definir esas estrategias, como buscar clientes en todo lo que es la parte comercial, y luego, por otro lado, otro reto importante con el que te encuentras es el tema financiero, y bueno, principalmente los retos fueron eso, el ser capaces de empezar a definir una estrategia concreta, el buscar los recursos para poder empezar el proyecto, y el mantener, digamos, el espíritu y la ilusión que tienes inicialmente cuando empiezan a aparecer los primeros complicaciones que son normales en un proyecto de este tipo. Nuestra relación con L.O.I. comenzó poco después de crear la empresa, prácticamente un año después que estábamos todavía en una fase muy embrionaria, montando instalaciones, buscando clientes, y fue a través de un programa de promoción de empresas innovadoras, parques tecnológicos, de los cuales la EOI daba soporte, y el soporte en este caso para nosotros resultó muy útil porque era en forma de tutorías personalizadas, por lo tanto, suponía que una persona con experiencia conocía en directo y en el día a día nuestro proyecto, lo que pretendíamos hacer, y por tanto, nos ayudaba a analizar, y a definir estrategias particulares para nuestro caso. Y eso para nosotros, pues nos dio mucha tranquilidad, porque uno de los problemas que tienes al inicio son que te surgen dudas y el manual general no te sirve, y que haya una persona que sabes que ha conocido cómo has montado la empresa, qué es lo que pretendes hacer, y que está en el día a día físicamente, pues te hace que te dé pautas que son muchísimo más rápidas de poder utilizar, y que te las crees y las haces más eficientes. Y ahora mismo, desde hace prácticamente dos años, es en el proceso que estamos, que es de cada vez abrir más mercados a nivel europeo, y en este momento ya lo hemos conseguido en varios países, como Francia, Alemania y el Reino Unido, y las expectativas en los siguientes años es consolidar esos mercados en cuanto a aumentar la cantidad de clientes en ellos y el tipo de proyectos que tenemos. Y la verdad es que las perspectivas en este momento a fecha 2014 son bastante positivas, después de un trabajo largo que ha habido durante dos años, y que ha empezado a dar frutos ahora en este año.